Amigos continuamos con ustedes, recuerden se pueden comunicar conmigo a través del 787-599-9188 me pueden enviar sus mensajes de texto, los recibo aquí y yo inmediatamente lo comparto con los doctores, aquí tengo el próximo, saludos a todos y buen día, soy el amigo de Comerío ese escribió la semana pasada, escribí la semana pasada por una angina de pecho que no me dejaba ni hablar seguí las recomendaciones del doctor Iván Figueroa y estuve 5 días sin beber café, se me quitó la angina pero el dolor de cabeza era persistente y escuché al doctor Norman hablar del café de calidad y probé gracias a Dios no ha vuelto a ocurrir más, la angina de pecho sigo en mi estilo de vida del ayuno sustentado y los veo por el canal ver la diferencia, es que a veces uno va al supermercado y compra el primer café que encuentra allí y se empaqueta porque realmente lo que está llevando es una mezcla, se empaqueta dos veces entonces ¿qué pasa? que en esto pues tenemos que ser bien sabios y bien cuidadosos porque el comercio prácticamente lo ha dañado todo, o sea que hay un afán de lucro en muchos comerciantes que no tienen en cuenta que adulterar por ejemplo un producto eventualmente le va a afectar a ellos mismos porque fíjate que ese señor se da cuenta ahora que con la marca de café que estaba utilizando estaba dándole todas esas taquicardias mira, le da anginas de pecho, le da taquicardias, le da arritmia algunos pacientes tenían claudicación intermitente y de momento eliminaron el trigo, eliminaron el café y se les desapareció, entonces eso no quiere decir que el café sea malo fíjate que él encontró un café que le cae bien, es que lo dañan las personas que lo manejan pues no trabajan el café de la forma que tienen que trabajarlo, no son honestos en la preparación de un café, lo mezclan con garbanzo y déjame decirte, la proteína del garbanzo sí que también es como la del trigo es un tipo de gluten del garbanzo que inclusive es peor y entonces hay gente que por ejemplo se toman el café de garbanzo porque piensan que es menos malo que el café café y se van haciendo un daño porque es una proteína tan concentrada que el sistema no la puede manejar sobre todo después de tostado después de haberlo tostado el garbanzo y otros hacen el café, lo mezclan con los pis, con los guisantes con los guisantes y aquí le dicen pitipuá pero son guisantes y hay quien los mezcla pues con trigo y azúcar y entonces todo eso pues es dañino a la salud y entonces no, realmente no es el café café sino es la mezcla que hacen lo que le cae mal a la persona así que ahí tienes la prueba de lo que estábamos hablando el otro día, él cambió la marca de café y resolvió el problema y no tuvo que dejar de tomar café y un poco de crédito a la acupuntura también doctor bueno también el doctor le dio su tratamiento ahí bueno de acupuntura pero lo que pasa es que también hay un detalle que tenemos que tener en cuenta que es que en el caso por ejemplo del café lo que tenemos que tomar son pequeñas cantidades de café no te lo digo mira yo lo que hago es que me mojo la lengua con el café yo prácticamente ni me lo trago me mojo la lengua con eso nada más yo siento el cambio en mi sistema el OP solamente mojarme la lengua o echarle otras gotitas de café al agua o a lo que sea y ya con eso ya yo me siento bien o sea que yo no tengo que estar tomando una taza de café ni media taza ni nada de eso o sea que con bien poquitito uno logra es como un homeopático fíjate que tú puedes usar café homeopáticamente que lo que necesitas son unas gotitas y produces el mismo efecto que si te tomaras un tazón yo tengo que decirle que he estado tomando aquí mientras hacemos el programa el producto este Good Belly y he estado tomando el de mango que es el que tengo la verdad que se siente cuando uno se lo toma como que siente ese estómago una satisfacción bien buena bien buena me sorprende se lo recomiendo Good Belly aquí solamente anunciamos productos de la mejor calidad que sepamos y estemos seguros de que son buenos para la salud de la gente de lo contrario no pasan no pasan el no pasan el sedazo como yo digo yo no recomiendo nada que no haya probado si usted probó eso si ah pero se lo recomienda es correcto es correcto saludos en el 2016 este caballero se fracturó la mano lo operaron y no me duele pero debajo de la cicatriz en la piel me arde y me pica que puedo hacer desde el 2016 lo operaron progesterona después nos llame después de unos días de usar la progesterona nos llame para que nos confirme que se le fue la molestia que no ha cicatrizado internamente además puede ser que tenga un poquito de infección en la parte de adentro que no haya cicatrizado del todo y entonces ahí le viene esa molestia que se le va a ir con la progesterona que le va a permitir renovar celularmente todas esas partes internas doctor también hay que recordar que con el trauma hay una emoción envuelta que se graba en la cicatriz también en la época antes usaba mucho el tratamiento de neuroemocional que se infiltraban diferentes agentes de anestésico yo uso lasers pero si hay unos eventos emocionales que se graban con cualquier cirugía con cualquier trauma y sería bueno que él revise ese momento a ver como él lo bregó y eso lo puede ayudar mucho a soltar esa emoción del pasado ahora que digo yo tengo la cicatriz de la operación mía de vesícula y usted me trató eso usted me puso unos puntitos ahí de acupuntura y laser también y laser ¿puede explicar por qué? bueno la razón básicamente es para liberar la emoción de esa región liberar la emoción quiere decir traerla a la conciencia de la subconciencia la subconciencia trabaja con el sistema parasimpático y simpático que se llama el sistema autonómico o involuntario a través de las emociones escondidas como yo describo en mis libros reprimidas se manifiestan en los síntomas simpáticos y parasimpáticos de nuestro cuerpo que puede ser ansiedad miedo depresión tristeza problemas digestivos eso lo hemos discutido previamente por lo tanto lo que quiero es traerlo a la conciencia para que el cuerpo entonces la mente lo pueda procesar me escribe aquí una persona que dice digo una persona con todo respeto cuando me dice si es dama o caballero tiene la uña del dedo gordo de mi mano derecha que se abre se divide en dos en el medio y no puedo dejarla crecer porque se encaja se dobla y me duele la dermatóloga me dice que es que tengo la matriz de la uña enferma pero no me da nada quisiera saber si hay algo natural que me pueda ayudar dígalo doctor dígalo yo de pronto si a él le gusta comer mucho cerdos estoy relajando es un chiste sabe que la pezuña se divide en dos partes y no sé si es un simbolismo de que está comiendo mucha carne de cerdo eso es una jocosa o que la ha comido o que la ha comido pero pero si también está relacionado a un problema del cuello tiene que tiene que ver si si tiene molestias en el cuello que nos lo diga también porque quizás al doctor le pueda poner la acupuntura y ayudarla bastante en eso pero tiene que cambiar la alimentación o sea si no cambia la alimentación pues ni el cuello ni la uña ni nada de eso le va a resolver y esa parte de la nuca cuello nuca también hay que recordar que a veces si la cutícula se lesiona en algún momento tú hagas un trauma cuticular en esa región pues puede que la uña nazca con deformidades también trauma o quemaduras en esa región pues casi tiene esos problemas tiene que ver también con una parte con el con el lado si es del lado derecho del dedo derecho no dice si el lado derecho tiene que ver con el lado derecho del corazón con las válvulas del lado derecho si es del lado izquierdo pues tiene que ver con las válvulas del lado izquierdo del corazón por eso es que esos detallitos esos detallitos externos nos dicen muchas cosas de lo que está ocurriendo en el sistema internamente fíjate que ya le hemos mencionado varias cosas con las cuales ella tiene que manejarlas para hacer su propio diagnóstico y preocuparse por resolverlo pero obviamente debe haber un cambio en la alimentación es que curioso me escribe nos escribe nuevamente ajá la persona que habló de la hija que tenía el problema en las axilas ajá no sabía que nos escribía me escribe ahora dice hola es el papá que envió el texto de la hija con el olor en las axilas yo llevo en el ayuno sustentado por seis meses y me siento de show estoy tratando de convencerla a ella estudia y come en la calle se le hace difícil a mí me quitó un problema estomacal que no me dejaba vivir gracias por eso doctores muy bien muy bien hay que felicitarlo a él y hay que que tenga paciencia vaya poco a poco convenciendo a la jovencita ¿verdad? para que ella haga el cambio y claro el problema es que ella está fuera de la casa pero aún fuera de la casa se pueden hacer estos cambios porque tú consigues por ejemplo hoy día se consigue papa en todas partes prácticamente todo hay muchos de los fast food que tienen una va a Ponderosa y consigue papasada una va a Wendy y consigue papasada y ya con eso nada más pues se pueden ir haciendo cambios hay carritos de papas por ahí por todos lados en la frente de la universidad vi uno que me llamó muchísimo la atención porque porque decía papa y zanahoria en el carrito que está frente a la universidad de Bayamón ese ve el programa perdón ese ve el programa lo más probable es que tiene algunos clienteles ahí que ya son asiduos y que y que le han exigido que tenga la papa con la zanahoria este pues pues esos son esos son este los cambios positivos que tenemos nosotros que ir procurando que se hagan en nuestro país que hayan esas facilidades de que hasta los fast food puedan ofrecer comida saludable y ellos están en esa dirección es que no no hay nadie que los guíe y ellos no saben dónde buscar si sintonizaran activa resolvían ese problema por eso es que usted si conoce un gerente de uno de estos fast food o los dueños de esos fast food o los concesionarios dígale que vean activa porque ahí ellos van a aprender a cómo cómo complacer esa clientela grande que está en la calle que tiene necesidad de salud y no la encuentran en los fast food que cada día es mayor y nos obliga a nosotros a hablar mal de los fast food cuando los fast food podrían ser una una bendición porque 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 el hecho de que sea comida rápida también la puede convertir en comida sencilla y rápida y que sea saludable a la misma vez que no no necesito el hecho de que sea rápida no necesariamente tiene que indicar que sea dañina ni comer por comer sino que sea saludable claro amigo hemos finalizado nuestra primera hora del día de hoy pero no se retiren porque habremos de dar comienzo a una segunda hora después de esta pausa comercial good morning to you good morning to you this will be a very special day good morning